Este sábado 2 de marzo en el Movistar Arena, por primera vez los más grandes del rock duro en tu idioma estarán en un mismo escenario. War Cry, Tierra Santa, Cabrones, Titán, Amberian Dawn y el ganador de la batalla de las bandas de Metal Millenium. Los más grandes del rock duro en tu idioma este sábado 2 de marzo en el Movistar Arena. Metal Millenium. Consigue tus entradas en tu boleta. Código Pulep SJW 950. Amigos, ¿cómo están? Este es Carlos Uñoro en un nuevo episodio de Historias Rockeras. Hoy estamos hablando con los convocados a la batalla de las bandas de Metal Millenium. Esta es nuestra tercera entrevista. Tenemos aquí a Pedro Butcher Bass. ¿Verdad? ¿Así se dice? Pedro Butcher Bass. Ah, porque aquí dice, bueno, tal vez mi asistente es petrista, y entonces escribió Pedro. Es Pedro Butcher Bass, de la banda Rivalion. Ellos son de Pitalito Wheeler y tocan Thrash, Thrash Metal. ¿Es correcto? Sí, señor, así es. Pedro, quiero empezar preguntando, ¿cuál es la edad de los músicos en la banda? Bueno, el baterista Oliver Díaz tiene una edad de 37 años. El guitarrista José Luis Roa ya lleva poco en la banda, es nuevo, tiene la edad de 27 años. Y pues yo, que soy el bajista, que también soy fundador, tengo 36 años. Ok, estamos hablando de un trío de Thrash, como si estuviéramos hablando de una banda de Thrash alemán o algo así. Sí, nuestras influencias es más que todo del Thrash alemán. ¿Cuáles son esas influencias? Cuéntanos. Pues tenemos muchas influencias en Sodom, Destruction, un poco de Creator, un poco de Tankard, un poco también de Disaster. Una gran variedad de Thrash alemán, que verdaderamente es una metralladora, prácticamente. Y señor, bueno, Pedro, cuéntanos, ¿hace cuánto está la banda? Bueno, la banda se fundó en el 2006, con los personajes Elber Benavides, Oliver Díaz, Vicente Sánchez y Pedro Molina. O sea, empezamos a hacer covers, como le decía, de Sodom, algo de Destruction. Y ya, pues, con el pasar del tiempo, pues ya empezamos como a decir, bueno, ya es hora de, pues, evolucionar de cierta forma y empezar a hacer nuestra propia música, cosa que por estos lados del sur del Huila es muy difícil para poder uno buscar a alguien y decir, hey, somos una banda y queremos grabar. Y lastimosamente hubo dos personas, pero eso cobraban un dinero bastante alto y, pues, no teníamos los recursos ni los medios para poder hacer eso. Entonces, pues, nos quedamos quietos hasta que en el 2019, pues, empezamos como a decir, hey, pues, tenemos conocimiento de hacer producción, hagámoslo con nuestras manos. Y en el 2021, en el 16 de septiembre, lanzamos el primer EP digital. Pero entonces ya con, con tres personas ya. Ok, la tecnología ayuda, ¿no? Sí, bastante, bastante. Ya no hay que sacar un disco físico. Obviamente, un disco físico es, tiene su magia, ¿no? Pero, pero ante, ante las situaciones, que no es una situación colombiana, sino una situación mundial, las redes de streaming, lo acercan a uno a sus planes, ¿o no? Sí, claro, claro, bastante, bastante. ¿Y ustedes son autoproducidos? En el primer EP sí lo hicimos nosotros, ya. Pero ya, pues, con esto que nos abrieron puertas para Neiva, que estuvimos en un evento autogestionado que se llama Speed Punk Hardcore Feds, que fuimos teloneros de Kill Crotch, Perfecta Wildfire, Darkness. Y en el 2022, aquí en Pitalito, también fuimos teloneros de Neurosis y Highway, la banda de heavy metal. ¿Qué tal la escena de Pitalito? Va creciendo. A pesar de que es muy compleja, es muy, muy... Ese pueblo tiene muchos dogmas, la verdad. ¿A qué te refieres con eso? Es muy conservadora, digamos. Ah, carajo. Sí, ellos son muy conservadores y, pues, ven como la cultura rockera como algo apoteósico. Y, entonces, pues, nos quedamos... Va creciendo, va creciendo, la verdad, porque aquí ha llegado Acutor, ha llegado Neurosis, ha llegado Highway. Hay cosas que uno dice... Pues, hay una escena. Entonces, hay una escena. ¿Cuánta gente vive en Pitalito? En Pitalito... Creo que quedan unos 120 mil personas, diría que es muy... Está bueno. Está muy bien. ¿Es metalero, entonces? Sí, señor. Claro, claro. Pedro, ¿cuáles son sus planes próximos? ¿En qué momento se encuentra la banda? ¿Cuáles son sus proyectos? Bueno, en este momento, pues, ya sacamos nuestro primer álbum oficial llamado La Rebelión de los Condenados. Sí, es algo que nos ayudó bastante Cristian VIII Pagano, que fue el productor, y, pues, el que nos ayudó a difundir nuestras canciones fue Green Revolution. Y, pues, estamos distribuyendo, pues, este álbum... Y, pues, planes a seguir es, pues, que Rebellion, esto, pues, salga de este departamento y que se ha escuchado por todos los rincones colombianos, y, pues, ¿por qué no? Para poder estar en Metal Millennium. Claro que sí. Como nuestro primer meta que queremos hacer. Pues, Pedro, desde acá, desde acá te digo, nosotros estamos tratando de entregar nuestro granito de arena para poder promocionar la mayor cantidad de artistas nacionales que están en esa búsqueda. Y, pues, espero que la experiencia para ustedes sea buena y que aprovechen la... Pues, yo no quiero decir la oportunidad, pero sí es verdad que hay una intención de exponerlos y de empujar hacia la difusión del metal colombiano. Te agradezco, Pedro, por participar, por estar interesado. Y, pues, estamos hablando, ¿vale? Listo. Muchísimas gracias, señor Carlos. Que te vaya muy bien. Chao. Gracias, señor Carlos. Gracias.